y hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para caminar con estos personajes y algunos son de Happy World pero algunos porque no tengo muchos así que voy a escribirle el nombre yo no se escribían en celula pero bueno paren ahí está ese es Mime uno de los personajes Mime es un mimo siguiente persona este es el más conocido pero bueno lo escribe igual pero paren que cambio de color bueno ese es uno de los personajes el siguiente personaje será Nuti a Nuti la vamos a poner de color verde como ya está en verde lo vamos a escribir ahí va chicos bueno esa es Nuti ahora comencemos con el siguiente personaje este no es el es que lo escribí mal chicos vamos a escribirlo saben como es L S S para me embarré chicos paren paren lo tengo que escribir bien dios mío no puedo escribirlo ahora si Russell ahora si Russell bueno el siguiente personaje será Vistador el siguiente personaje será alguien muy pero muy interesante ahí son de esa paren 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 sale mal eh que sale mal ahora que me pasa ahí 2D L no me entra ahora chicos bueno vamos a escribir vamos a escribirlo encima bueno ese es uno de los personajes y bueno chicos espero que lo haya gustado y dejen mucho like y sus compartan no paren que quería sacar esto y nos vemos chao chao y